Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios David danzaba Y el arpa tocaba David danzaba Que el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y el Espíritu de Dios Se manifestaba Y danza, y danza Y danza Y danza, y danza Y danza como David Solo para él Solo para él Pueblo dale la libertad Y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y así, y así, así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Y así, y así, y así se alaba a Dios Solo dale la libertad Al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba, David danzaba y el arpa tocaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y el Espíritu de Dios se manifestaba y danza y danza y danza como David y danza y danza y danza como David Y solo para ellos, solo para ellos, solo para ellos Pueblo dale la libertad, solo para ellos Solo para él, solo para él, solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Que esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y se encaja no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Y a su Santo Espíritu que está entre nosotros Vamos, todos fuerte, fuerte, arriba, arriba Todos alabando a Dios Grite jubilado Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Un saludo a la colonia San Manuel Y al hermano Rafita Gócese Hey, hey Música Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos todos vamos a pedir el fuego de Dios Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Fuego, fuego, la iglesia pida fuego Así como Elías, profeta de fuego Así como Elías, profeta de fuego Elías oraba y fuego pedía Elías oraba y fuego caía Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés Fuego, ventecostés De la cabeza a los pies Fuego, ventecostés, fuego, ventecostés, de la cabeza a los pies Fuego, ventecostés, fuego, ventecostés, fuego, ventecostés, de la cabeza a los pies Fuego, ventecostés, fuego, ventecostés, fuego, ventecostés, de la cabeza a los pies El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio no me lo puede quitar Como no me lo dio no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó, oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Música Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el digno pecador, me salvó y hoy me guarda para ti Te salva del pecado, me guarda de sanar Promete estar conmigo hasta el fin, aleluya y consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Música Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir, aleluya la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Música Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya Con los santos redimidos, gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Música Llegando a la gloria, ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí, aleluya Con los santos redimidos, gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios Música 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 Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Hermanos vamos todos a pedir El fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando El Espíritu Santo me estaba avisando Me estaba avisando Me estaba avisando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con el Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas A presente en el Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a Él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra La gloria y la alabanza Oh Señor Jesús Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez, aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, me dan ganas de gritar Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios ¡Oye! Mira, mira, qué hermosa la vida Mira que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo nos da Oye, mira, qué hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo nos iremos No se compra, no, no, no se vende, no, no No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo nos da Un día me moriré Un día me moriré Pero yo viviré Pero yo viviré En el cielo, un usuario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un usuario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un usuario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén En el cielo, un usuario, por siempre estaré En el cielo, en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta de tu Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento, a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Aún la fiesta alegre, fiesta de tu Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento, algo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua, mi Señor Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua, mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suédalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suédalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cantale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo 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 Tengo cadena y que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena y que yo tenía cadena y que ya no tengo cadena y que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena y cadena, 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 cadena Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes te la puso Sataná, la cadena que tú tienes te la puso Sataná Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús te la vamos a quitar Y que tú tenías cadena y ahora no tienes Cadena y ahora no tengo cadena y que yo tenías Cadena y que ya no tengo cadena y que tú tenías Cadena y ahora no tienes cadena Ay, cadena, cadena, cadena tenía yo, pero un grito la rompió Sí, cadena, cadena, cadena tenía yo, pero un grito la rompió Ay, que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena Ay, que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Sí, cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena, cadena, cadena tenía yo Mi alma alaba a Cristo, Cristo rompe la cadena Amigo, solo Cristo salva Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero un grito la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero un grito la rompió La cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de Jesús, te la puso Satanás Y que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Y que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo, pero un grito la rompió Cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo, pero un grito la rompió Ay, que tú te chiquiña, cadena y ahora no tienes Cadena, ay, que yo tenía cadena y ahora no tengo Cadena, 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 cadena y ahora no tengo Cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo, cadena Cadena tenía yo, cadena, cadena tenía yo, pero un grito la rompió Ay, que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena Y que yo tenía cadena y ahora no tengo cadena Y que tú tenías cadena y ahora no tienes cadena Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, estás Jesús Aquí, aquí, estás Jesús Aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, estás Jesús Aquí, aquí, estás Jesús Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento yo, aquí, aquí Está Jesús, aquí, aquí Está Jesús, aquí, aquí, caminando Lo siento yo, aquí, aquí Está Jesús aquí, aquí, está Jesús aquí, aquí Caminando a ser que caminó sobre las aguas A ser que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús aquí, aquí Está Jesús aquí, aquí, caminando, lo sientes tú y lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús aquí, aquí, está Jesús aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando, está aquí, aquí, caminando, lo sientes tú Lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Sí, vamos a la iglesia Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando, está aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Que estás aquí, aquí, caminando, lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando y a ver que caminó sobre las aguas Al ver que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo sientes tú y lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Y lo sientes tú y lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando ¡Muy bien! ¡Ganamos la iglesia! ¡Muy bien! Yo más le digo a Moisés que allá arriba de los altos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Moisés le preguntó cómo es que se hace esto Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los altos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los altos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego me lanzó, hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó, ¿cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó, ¿cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echáleleleña al fuego, echáleleña Y échale leña al fuego Y échale leña al fuego Y échale leña al fuego Sí, échale leña al fuego Ay, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, Dios le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto, Dios le dijo a Moisés De allá arriba de lo alto, este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo, este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará Echándole leña al fuego Y Jehová le contestará Echándole leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña al fuego Echale leña, sí Echale leña al fuego Échale leña al fuego ¡Muy bien! ¡Moder! ¡Eso! ¡Venga! Carlos, músico de Dios Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? 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 Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Así es, hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es, mi hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es 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 él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él, yo tengo un Dios muy, muy grande. Maravilloso es él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es él, yo tengo un Dios muy, muy grande. Cristo sana, Cristo salva, y Cristo perdona, así te, así te, así te. Y a seguir danzando, cúchate, cúchate, saludamos para Sergio y Darío, cúchate. Y ese pasito, así, 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 arriba los jóvenes, de papá de niños, te lo dice, Ricardito. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Saludamos al Grupo Musical, Mansión Real, especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Nadie viene al Padre, si no es por mí. Cúchate, cúchate. Saludamos para Sergio y Darío. Cúchate, cúchate. Arriba los jóvenes, de papá de niños. Te lo dice Ricardito Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Viva ese pasito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos Benjamin Camachos de Villanueva Bermajitos A gozar así, 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 así Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Nadie viene al padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez La nueva, la nueva voz ¡Ciara! ¡Sí, señor! ¡No canta! ¡Ricardito, cierta! ¡No salté! ¡Sí, sí, sí! ¡Forza, hermanos! ¡No cuidanza! ¡De Chaco, Formosa, no saltar! ¡Uúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y un saludo para vos, mi hermanos Oscar Cáceres, de Presidencia Roque Céspedia Saludamos a todas sus familias ¡Acusar! ¡Esa! Y en Puebla de niños, saludamos a la FMJ Especialmente para Lucas Morales ¡Acusar! ¡Esa! Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Gozar, gozar, gozar Y otra vez La nueva, la nueva voz Cristiana César No canta Ricardito Ciertan No saltes Sí, sí, sí Forza hermanos Grupo y danza De Chaco Formosa No salta Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Cantando y danzando A la banda de Jesús Cantando y danzando A la banda de Jesús Cantando y danzando Alabando mi sueño, cantando mi sueño, alabando mi sueño ¡A gozar! ¡Eso! Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi sueño, cantando y danzando, alabando a mi sueño Y en Castelli, saludamos, para Jerónimo Suárez, y a Siqueire del Andes ¡Fuerza hermanos! ¡Gózate! Cantando y danzando, alabando a Jesús, cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi sueño, cantando y danzando, alabando a mi sueño Y nos vamos, con la alegría de siempre, Ricarditos y el Tan, la nueva voz Cristiana Otra vez, seguimos cantando, la nueva, la nueva voz Cristiana ¡Ricardito Fernández! ¡Esa! ¡Gózate! ¡Así, así, así! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y alzar, alzar, alzar! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Bienvenido, 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 bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos a gozar, besar Y el grupo y danza, un nuevo pacto con Dios ¡Voy a gozar, voy a traer! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Otra vez Seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gúzate! Así, así, así Bienvenido, 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 bienvenido a este lugar Y vamos a gozar, alzar Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermano dancista, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay, saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar, besa Y el grupo y danza, un nuevo pacto con Dios ¡Gosa, gosa, gosa! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermano dancista, juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermano dancista, juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, 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 el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, 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 el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y el grupo y danza, amor y paz Que salga a danzar ¡Esa! ¡Arribas, arribas! ¡Compa Alemanis! ¡Gracias! La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando Enseguida yo le pregunté ¿Por qué lloras mi Jesús amado? Enseguida yo le pregunté ¿Por qué lloras mi Jesús amado? Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Con mi vida yo salvé su vida Con mi sangre yo los he comprado Con mi vida yo salvé su vida Con mi sangre yo los he comprado Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando La lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando Enseguida yo le pregunté ¿Por qué lloras mi Jesús amado? Enseguida yo le pregunté ¿Por qué lloras mi Jesús amado? Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Con mi vida yo salvé su vida Con mi sangre yo los he comprado Con mi vida yo salvé su vida Con mi sangre yo los he comprado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por este pueblo porque no sabe lo que me ha costado Yo lloro por esta patria porque no sabe lo que me ha costado En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de Él nunca me dejará Si yo no me aparto de Él nunca me dejará Aunque lucha siempre tengo A mi lado siempre está Aunque lucha siempre tengo A mi lado siempre está Él ha dicho en su palabra Que nunca me dejará Él ha dicho en su palabra Que nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de Él Él nunca me dejará Si yo no me aparto de Él Él nunca me dejará En la tribulación Cristo conmigo va En la tribulación Cristo conmigo va Si yo no me aparto de Él Él nunca me dejará Si yo no me aparto de Él Él nunca me dejará Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miel Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y sábado también Yo llego el domingo Sigo conmigo Y les diré por qué Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y sábado también Yo llego el domingo Sigo conmigo Y les diré por qué Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él Mi Cristo vivo es el rey de rey Y puede más que todo Si te sientes triste o si te sientes solo Ven a Él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey Y puede más que todo Si te sientes triste o si te sientes solo Ven a Él y te hará feliz Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y sábado también Yo me gozo el domingo Sigo conmigo Si preguntan por qué Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él Yo me gozo el lunes Yo me gozo el martes Yo me gozo el miércoles Yo me gozo el jueves Yo me gozo el viernes Y sábado también Yo me gozo el jueves Yo sigo conmigo Yo me gozo y les diré por qué Porque tengo a Cristo Que me da la dicha De gozarme en Él Mi Cristo vivo es el rey de rey Y puede más que todo Si te sientes triste o si te sientes solo Ven a Él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey Y puede más que todo Si te sientes triste o si te sientes solo Ven a Él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey Y puede más que todo Si te sientes triste o si te sientes solo Ven a Él y te hará feliz Mi Cristo vivo es el rey de rey Y puede más que todo Si te sientes triste o si te sientes solo Ven a Él y te hará feliz Cuántas veces has querido Pero hay cosas que se atan Y es por eso que no viene a Cristo Que tanto te ama Oye la voz de mi Cristo Dale hoy tu corazón Él solo quiere ayudarte Y llenarte de su amor Dime que estás esperando Dale a Él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime que estás esperando Dale a Él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy No lo pienses más amigo Abre a Él tu corazón Abre a Él tu corazón Abre a Él tu corazón Quitará todas tus penas Te dará consolación Oye la voz de mi Cristo Dale hoy tu corazón Él solo quiere ayudarte Y llenarte Y llenarte de su amor Dime que estás esperando Dime que estás esperando Dale a Él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime que estás esperando Dale a Él tu corazón Mira el tiempo va pasando Él quiere salvarte hoy Dime que estás esperando Mira el tiempo va pasando ¡Gracias! En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Estarás tú velando como aquellas vírgenes Estarás tú velando como a bellas vírgenes A la medianoche llegó el esposo Y los que estaban apercibidos verán con él A la medianoche llegó el esposo Y los que estaban apercibidos verán con él En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, 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 el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Cristo me salvó, soy feliz Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Soy feliz, Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Solamente Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Solamente Cristo me salvó, oh gloria, aleluya Solamente Cristo, solamente en él, solamente en él, la salvación se encuentra en él No hay otro nombre, doy a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, doy a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre, doy a los hombres. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó, soy feliz. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, oh gloria, aleluya, Cristo me salvó, soy feliz. Cristo me salvó, oh gloria, aleluya. Cristo me salvó, oh gloria, aleluya. Cristo me salvó, oh gloria, aleluya. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, doy a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre, doy a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Gitano y secure en Él. ¡Suscríbete! 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 Un pasón! ¡Aunque esta tal interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo quiero seguir con mis pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, 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 avanzaré, hasta llegar donde tú estás Ayúdate Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Jehová le dijo a Moisés Desde arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés Desde arriba de lo alto Este fuego del altar Debes mantenerlo al viento Este fuego del altar Debes mantenerlo al viento Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió Pediéndole leña al fuego Y Jeová le respondió Pediéndole leña al fuego Pero métele 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 leña al fuego En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Dentro de mi corazón, dentro de tu corazón Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Levanta esa mano arriba, señal de victoria ahora Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios El que no, el que lo quiere, lo siente y lo deja que se mueva Pero déjalo que te toque, pero déjalo que te llene Te está tocando, te está llenando ¡Alábale! Tres veces escuché que de Dios es el poder Si de Dios es el poder, a ti te vamos a ver Levanta la mano arriba, arriba, so catara Anda, canta la basocataya, en tala basocataya Yuei, dilemik, en tala basocatara Anda, on tala basocotores, en telebe, so catara En debe, wei, indi libi, wistikaya Ay, sobalaba, andalaba, sobalaya Ay, orra, canta la basocataya, andalaba Oh, poder de Dios se está glorificando El poder de Dios se está siendo notorio en este lugar La bascita en debe, so catara, andalaba, so catara Este lugar está siendo visitado por la presencia divina del Espíritu Santo de Dios Oh, oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos No se puede contener, ama, so catara Anda, porque es grande la presencia de Dios Es grande, es grande cuando Dios toca, cuando Dios llena No hay nadie quien se resista Toque del Espíritu Santo Conta, catalaba, so catara, andalaya Se derramó el poder, se derramó el poder, se derramó el poder Aquí cayó la unción, andalaba, so catara, so catara, andalaya Living way, singly day, andalaba, so catara, así se siente aquí, aquí se siente aquí Se siente que se mueve, se siente que te toca El Espíritu Santo está aquí en este lugar El Espíritu Santo está aquí en este lugar Y ríos de agua viva, corren por mi ser Y ríos de agua viva, están corriendo, ríos Oh, sacatara, andalaba, soca, están corriendo, río de agua viva Y una fuente cristalina que se está derramando de una manera especial en este lugar Oh, hay vidas que están siendo sanadas a través de esta alabanza Hay vidas que están siendo saturadas por el poder del Espíritu Santo Mira, hay enfermedades que están desapareciendo Solamente entra en la presencia de Dios Y alaba su gloria, alaba su poder, alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando es algo especial Estoy mirando ángeles que están descendiendo Y que están alabando a Dios Y están diciendo, santo, 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 santo Porque Él es santo, andalaba, so catara, andalaba, soca Yo siento que te toca, yo siento que se mueve Yo siento que te toca, yo siento que te mueve Pero métetele leña al fuego 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 Oh, gloma, anda, alaba, so catara Anda, alaba, soja Oh, racata, alaba, so catara Anda, alaba, so calaya Mira, mira, alaba, soja Oh, sobre el tecladista está cayendo una gloria especial Alaba, hoy, oh, gloria, el que vive El poder de Dios se está siendo notorio Allí está el poder de Dios Mira, oh, bajai Dios está uniendo, santo, san,o Ofaza, catara, andalaba, soja El poder de Dios está siendo presente en tu vida, hombre Porque Dios te ha llamado con un propósito grande Ebe, sos, de ebe, genda, alaba, andalaba, soja Y las fuertes darán de continuas abiertas Para el ministerio que Dios te ha entregado Solamente avanza y confía en Dios No temas ni desmayes porque aquí va tu Dios Está contigo como te lo ha prometido Oh, masocas, ayah Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego Pero metele leña al fuego, pero metele leña al fuego Espíritu de Dios, derrama tu poder Espíritu de Dios, derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo, Señor, que derrame tu poder Oh, masocas Oh, masocas, oh, masocas, oh, masocas, oh, masocas, oh, masocas Irra, catalama, andalama, soja Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo Oh, masocas, oh, masocas, oh, masocas, oh, masocas Ahora yo obtengo a toda enfermedad Que está perturbando los cuerpos que desaparezca En el nombre poderoso de Jesús Ahora está la vaca y poder de Dios Poder de Dios de milagro Ahora, actuando sobre la vida, sobre los corazones, sobre los pensamientos Ahora comienza, Espíritu Santo de Dios Comienza a derramar una bendición especial Una unción poderosa Cataraba, socotoma, andalama, 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 andalama Que hay gente, gente que están hablando lengua Que nunca antes habían recibido la profesa Están recibiendo la profesa del Espíritu Santo Pudo ver por el Espíritu que hay gente Ve, socotoma, cataraba, socatoma, andalama, andalama Socataya, se derramó el poder, se derramó el bronceo, se derramó el poder, se derramó la unción Vamos a hacerlo más rápido, 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 rápido Se derramó el poder, aquí cayó la unción, sí, de Dios es el poder, aquí va a descender Tres veces escuché que de Dios es el poder, y aquí en este lugar, aquí está Jehová Aquí en este lugar, aquí está Jehová Ay, ya, 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 ya Ábale, 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 ábale porque Él está vivo Aleluya Oh, gloria, gloria al que vive Oh, mi alma te alaba, Señor, gracias Gracias, Espíritu Santo, gracias por lo que tú estás haciendo en este momento Gracias, Espíritu Santo, porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio, estás haciendo glorificaba, soba, cae Estás haciendo señales espectaculares Estás haciendo milagros extraordinarios Oh, vaso, cotora, anda Oh, aleluya, sobe, nequete, nebebe, insubibebe Suca, taraba, sobebe Oh, taraba, catala, soba, nequete, nebequete, taraba, soja, ya Ábale porque Él vive Ábale, lo vale, dijo a Moisés Que de arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés Que de arriba de lo alto Ese fuego del altar Debe mantenerlo ardiendo Ese fuego del altar Debe mantenerlo ardiendo Y Jehová le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió Metiéndole leña al fuego Pero metele 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 leña al fuego Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Levanta esa mano arriba Y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya Si Cristo viene pronto a preparar su iglesia, la profecía se está incumpliendo La profecía se está incumpliendo, ya viene Cristo, Él viene ya La profecía se está incumpliendo, ya viene Cristo, Él viene ya Ahora mi hermano de la y alerta que Cristo viene a levantar su iglesia Ahora mi hermano de la y alerta que Cristo viene a levantar su iglesia Hay evidencia de su venida, en la palabra de Cristo está Hoy hay hambre y terremoto y el sol se oscurecerá Hoy hay hambre y terremoto y el sol se oscurecerá Hoy mi hermano no tengas miedo, si eres cristiano seguro estás Hoy mi hermano no tengas miedo, si eres cristiano seguro estás Que cuando venga el Cristo glorioso con Él nos vamos a gozar Cuando venga el Cristo glorioso con Él nos vamos a gozar Con Él nos vamos a gozar, con Él nos vamos a gozar Con Él nos vamos a gozar por toda una eternidad Hoy mi hermano no tengas miedo, si eres cristiano seguro estás Hoy mi hermano no tengas miedo, si eres cristiano seguro estás Cuando venga el Cristo glorioso con Él nos vamos a gozar Cuando venga el Cristo glorioso con Él nos vamos a gozar 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 Por toda una eternidad Con Él nos vamos a gozar Con Él nos vamos a gozar Con Él nos vamos a gozar Por toda una eternidad Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir a un Cristo de poder Yo quiero sentir el Espíritu Santo Yo quiero sentir los ángeles del cielo Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Que campen a mi lado, que ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Por lo mismo, que ayuden a vencer Yo quiero sentir el Espíritu Santo Señor de ti, al al Señor Yo quiero sentir el Espíritu Santo Que campen a mi yếu academy Contente muy y alegre, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy y alegre, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, Tiene poder para salvar, Tiene poder para sanar, Gloria sea a Él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego, 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 Queremos Más Juego, 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 Queremos Más Juego, Juego, Queremos Más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración La oración, la oración Dios escucha la oración La oración, la oración, Dios escucha la oración La oración, la oración, Dios escucha la oración La oración, la oración, tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él, tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy testigo del amor de Dios Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en el brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo del amor de Dios El castigo de nuestra paz fue sobre de Él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo A su nombre Alábale porque vive Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre de Él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!